muy buenas días tarde o noche queridos espectadores de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y a un nuevo juego es decir un nuevo juego para minecraft de minecraft mejor dicho bueno yo quiero con lo que yo quiero es compartirles una mi experiencia con minecraft claramente como les estamos en el vídeo bueno como puedo decirles soy medio noob así que disculpen es más estoy jugando en su celular bueno si se preguntan si si por qué no estoy jugando en pc esa cosa no sé la accesible está un poco un poco mal no disculpen que soy un medio noob no no hace años que no juego minecraft desde que decayó en el 2017 nunca más volví a probar minecraft lamentablemente como puedo decirles mi experiencia en minecraft decayó o sea no no decidí irme a otro tipo de juegos ya que minecraft cayó en el vídeo en esa época y bueno déjenme ver creo que en celulares más difíciles los crafteos ajá sí sí claramente ya me acordé iniciamos claro que sí con la mesa de trabajo en ese trabajo esto en celular las mecánicas son más fáciles pero creo que también estas mecánicas están en las de pc creo no me acuerdo bueno no sé ni siquiera sé por qué me acabo de hacer una un pico de madera bueno sí bueno me he hecho una espada y una hacha y un pico para para ver que se puede recaudar de esto bueno si va si va un poquito pero un poquito lag sí porque estoy usando la cámara y a veces el celular está trabajando no puedo forzar a hacer dos cosas a la vez no sumarle un poco el volumen uy me he roto las piernas me he roto las piernas bueno lo primero que hay que hacer es este creo según yo es buscar piedra si eso es lo esencial para subir de de etapa como puedo decirles así si se podría decir así claro claro que sí la piedra esencial para avanzar en estas etapas ahorita como puedo decirles los vecinos salen menudamente no se deberían de estar escondidos en sus casas como ratas bueno en lo personal a mí la cuarentena no me afectó muchísimo que digamos solo una pequeña parte de los estudios no digamos que me distraigo mucho que en la casa y no puedo más pues con las distracciones que existen en la casa ustedes saben ustedes me comprende y bueno mucha gente me está preguntando por qué no juegas a monguz por qué no juegas a monguz me dicen bueno les voy a decir por qué siendo sincero hoy no no importa bueno siendo sincero este no estoy jugando a monguz porque no puedo decirles no tengo amigos no no tengo por más de que esté buscando nadie nadie que jugar conmigo soy muy pro nadie quiere bueno ustedes también se pueden hacer amigos de mí en cualquier lugar por plataforma por ejemplo discord yo voy a tener la semana que viene voy a crear mi propio servidor de discos a ver bueno el carbón también era un material importante en esto el micro yo jugué creo minecraft cuando estaba en sus épocas de reinao hay por el 2015 por ahí eso estaba jugando a micrón pero era muy muy adicto al minecraft es más me considero un niño rata de la parte de micrón porque yo jugaba demasiado 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 no saben cómo hablar el micrón antiguamente pero las cosas cambiaron un giro inesperado y bueno no yo no esperaba yo pensé que minecraft iba a durar para siempre su reinao pero no llegaron los fabulosos juegos los que son ahorita el fornite en el fornite digo hoy que es eso no 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 esqueleto malo esqueleto malo esqueleto malo gracias a no eso es un spawner es un spawner me voy a morir me voy a morir ok vale mejor me voy de aquí no me quiero que me mate menudo susto no bueno como les vengo diciendo posiblemente este como puedo decirles no este yo pensé que iba a ser el último stream pero bueno este no yo he decidido que me estoy más o menos acostumbrando esto de de hacer gameplay con mi voz y no creo subir en ya memes porque eso ya ya para mí ya pasó para mí ya pasó no ya no quiero o sea no es decir no puedo porque este creo que eso es como shitpots ustedes conocen no sé si conocen o serán shitpots son vídeos cortos pero el problema es que la gente le gusta tanto que reciben vistas y es como es como un envidia o sea tienes gran envidia de que gente de que sólo sube varios vídeos en como puedo decirles varios vídeos en un en tres días como ejemplo como tres suben tres vídeos en un en un día y y tiene más vistas pues un ejemplo uy miren ahí he visto un lobo creo no me acuerdo haber visto lobos en los en este tipo de 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 zonas bueno creo que va un poquito lento sí porque las texturas no me están llegando tan rápidas que digamos está todo lajeado porque a veces porque estoy usando la cámara aparte eso es un problema bueno lo que no encuentro ningún animal es un poco raro no no encuentro casi ningún animal y se me está acabando la se me está tengo hambre tengo hambre de verdad literalmente en la bonja ahorita tengo hambre y en microsoft no me tengo hambre qué coincidencia desde que me fui a microsoft no recuerdo que fuera tan variado o sea recién que he visto las notificaciones he visto que los peces que están en el mar ahora se pueden ver concretamente ya no como un objeto hay varios efectos que no he probado desde que yo era un capo del minecraft o sea cualquier server donde iba me tenía miedo ni siquiera les voy a explicar por qué bueno aparte esto es espero que no decaiga la noche no encuentro ningún animal les da mucha rabia y bueno como pues como puedo decirles sigamos platicando pues de esto de él de por qué no voy a estar subiendo memes de repente es porque no me han apoyado mucho no me han apoyado mucho a lo que son los videos y como yo vengo diciéndoles desde el primer video que subí este yo cambio el contenido o sea mi contenido es variado no esta es una semilla que puros árboles más me toca que rabia al fin un animal un animal muchas gracias por tu carne pollo te lo voy a agradecer en un futuro y bueno otra cosa característica de mí que les quiero decir es que yo no me enojo muy no me enojo fácilmente en esto el tema de los juegos yo soy muy pasivo y enojarme por un juego creo que es algo absurdo no absurdo que yo sepa ya está de cañón de noche bueno que yo sepa este no me enojo mucho por los juegos no soy una persona de mal carácter no suelo decir una una que otra palabra es palabrotas sí pero no realmente no me siento tan enojado cuando con los videojuegos realmente siéndoles sinceros yo creé mi canal de youtube con el fin de entretenerlos y también sacar unos cuantos bien después de eso sacar un apoyar económicamente a mi familia porque esta cuarentena nos afectó mucho realmente mucho 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 y por eso les pido que se suscriban para llegar a cierta meta de de suscriptores y poder hacer un especial como hice el especial 30 subs con gusto yo lo hice y ya decayó la noche ninguna oveja encontraron creo que la noche se hace más propensa a Minecraft nunca recordé que fuera así también es mala idea subir a los árboles que raro no me acuerdo que fuera así la noche yo me acuerdo Minecraft la noche era que bien ay no ya vinieron los mobs los mobs ya vinieron a atacar bueno como puedo decirles como puedo decirles en fin en fin en fin yo bueno déjame acá brigando muévete zombie no vengas a molestar estamos en un video no vengas a molestar zombie bueno como puedo decirles si ustedes quieren voy a tener un servidor de disco próximamente la próxima semana tal vez lo saque antes porque ustedes saben que yo yo no yo no soy yo soy desesperado no me gusta esperar no soy muy paciente que digamos a mi me gusta que las cosas estén hechas y no tan no tan como puedo decirles que no duren tanto pues bueno espero que este día esta noche decaiga lo más pronto posible porque puedo perder mis cosas bueno bueno disculpen por la si está un poco lento yo no sé pero bueno les voy a decir sinceramente no no como puedo decirles me está corriendo me está corriendo pésimo en minecraft ya que ahora como puedo decirles ya que ahora es más o menos están las texturas están un poco altas y aparte estoy usando la cámara porque eso le consume ram a mi celular y si bueno bueno a lo fornite a lo fornite vamos a construir no no jodas araña no fastidies no vengas a molestar bueno lo que siempre me ha gustado en minecraft la idea es que de golpearle a los mobs no no lo matamos lo matamos o el me mata bueno ahorita mi familia está en reunión familiar cada rato ponen en reunión familiar la verdad es que no sé por qué bueno una bueno siendo sinceros este que otro juego quieren ustedes pasen a dejarlo en los comentarios porque no no soy no puedo subir un contenido que a ustedes no les guste porque todo depende de ustedes ustedes no quieren que yo siga subiendo minecraft pues bueno dejaré de subir minecraft me dedicaré a subir lo que ustedes suben para que se entretengan un ratito bueno si me matan se acaba el se acaba el video sinceros bueno tengo varios un video que ha sobresaltado de todos es que me han apoyado bastante pero les agradezco muchísimo es el de among us no hay un zombie hay un zombie hay un zombie es el de among us no ya perdimos no 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 estuvo cerca la solución es la carne un podrido típico 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 a mi me paraban matando el creeper y también crecí mi infancia fue con minecraft básicamente a mi me encantaba mucho jugar minecraft no hay un creeper no creo sobrevivir esta noche no creo sobrevivir a esta noche siéndoles sinceros ya que yo les dije soy muy pero que muy principiante mi design mi época ahora en minecraft ya decayó hace bastante tiempo hace tiempo que no bueno si se acaba me creo otro mundo pues siendo sincero no voy a estar no voy a estar como puedo decirles hay nuevas criaturas creo si hay nuevas criaturas en minecraft y pregunta por qué no habrá directos pues bueno los directos corrían muy pero que muy lentos no no habrá directos un buen tiempo hasta no aviso es decir bueno creo que ya me he muerto ya no tengo ya no tengo como puedo decir ya no tengo no tengo fuerzas para correr creo que ya es mi fin ahí digo logré morir claramente no ya hemos muerto nos hemos muerto miren hay un zombie pequeñito esos zombies chiquititos ustedes ven y llegué a la noche y no tengo en mi casita qué pena prácticamente he perdido mi dignidad en este juego no hay nada que comer los animales son escasos al menos que haya uno por ahí al menos que podamos aprovechar tres corazones no esto ya está perdido gente no creo que lleguemos tanto no no va a ha sido prácticamente el fin prácticamente el fin va a terminar mal el video steve ya no puede nadar bueno creo que ustedes también se han enterado de la llegada de steve a minecraft digo a super smash bros este fue un crossover épico para mí tal vez uno de los mejores no me esperé no me esperé que fuera tan épico que digamos y esto es esta historia ya se va a terminar si no me mata este zombie se acaba felizmente no tres corazones dos muslos de pollo dos flechas de esqueleto estamos muertos creo que sí creo que sí ya terminaron ya se acabó el video ya no ya no puedo ni correr ya no puedo ni correr abajo tampoco y si me voy abajo a la tierra realmente se va a acabar se va a acabar no quiero terminar así no 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 araña 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 no puedo correr prácticamente ya estoy muerto no sé cómo estoy sobreviviendo creo que creo que de suerte araña me perdimos si vamos a sobrevivir la noche estamos salvados prácticamente minecraft hace perder mi dignidad y no estoy dispuesto a esto pero yo no quería grabar ahorita pero bueno prosigamos porque esto no hay que hacer tan a largo el gameplay cuando digo no hacer tan a largo el gameplay significa que me voy a morir tarde o temprano ya está amaneciendo ojala que aparezca un animalito por ahí porque si no estamos muertos un busto de pollo comida no puede ser un creeper ya estamos perdidos ya me vio no si me vio nos hemos muerto ando un poco raro mi celular en comportarse con minecraft hay un chanchito creo hay un chanchito creo no ya perdimos no no a menos pillamos este chancho no 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 Gracias por ver el video.